¿Escuchas bien? Normal, ¿no? ¿Escuchas bien? Si Primero hacemos una... Las vibraciones se sienten Primero hacemos una prueba Si, si, probamos Yo con él ahí Bueno, empiezo nomás Cuando estés listo 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 el primer paso de Maestro Cabielo en nuestra producción fue hacer dúos claro, uno piensa, bueno, vamos a hacer dúos de bandoneón, maestro, sí, ¿cuántos? y doce, es lo normal para poner en un disco no, pero él siempre quiere, digamos, producciones importantísimas así que hizo 32 dúos de bandoneón ahora uno piensa, bueno, vienen los dos músicos, los graban y se acabó el problema no, los dos bandoneones los grabó el Maestro Cabielo grabó primero todo el primer bandoneón de los 32 temas y después venía solo escuchándose a sí mismo y hacía el segundo bandoneón con una creatividad impresionante si uno mira las partituras, eran pedacitos de papel con la melodía insinuada y sobre eso él iba elaborando sus temas cuando hicimos el trabajo del Gardel Leído un trabajo donde un periodista muy conocido de nuestro país recita las obras de Gardel y Lepera con acompañamiento instrumental del maestro en bandoneón de Pablo Verdi en violonchelo y el otro hermano de Pablo Leonardo Leonardo Verdi bueno, la cuestión que ellos, sus nietos de aproximadamente 20 o 19 años en ese momento pasaba la hora, hora y media y ya querían un recreo, querían un descanso querían tomar algo no, basta, descansemos un poquito y él no, 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 vamos, vamos, vamos que tenemos que terminar que seguimos, que seguimos, que seguimos los hacía seguir y los otros estaban ya casi muertos pero él seguía fresco como una lechuga con sus 80, 82 años en ese momento como lo cuida el doble grano ah como va a girar nada menos que el fuello esto lo hace para que no se den cuenta el tesoro que hay adentro claro, el chofer me dice ¿qué lleva la maceta de regalo? ¿cómo se le cuenta? se me llega a ver que con las motos que andan por ahí que es un bandoneón como se forma bandoneón que te lo meto ahí bueno, las tapas de los contrabajos empiezan así en un bloque grande bueno, violines, chelos empiezan todos aproximadamente igual las maderas que pueden ser pueden ser abeto puede ser cedar puede ser alguna variedad de pinos que se utilizan habitualmente en los instrumentos clásicos y esto primero que hay que hacer es conformar con la tapa como si hubiesen en ochos concéntricos y tallarla toda completa estos son los primeros pasos que se hacen ponemos un buen 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 Bueno yo con él, a los 13, a los 13, a los 13 años ya empecé a tocar con mi abuelo, yo iba a tocar con él a la bodega del Tortori y mi vieja no me dejaba ir a recitales pero si me dejaba ir a tocar con él que él tocaba con un amigo, que yo me acuerdo siempre chico, con Cambarelli y en un lugar donde entraban 100 personas, entraban 400 personas todos enartecidos, gritando y saltando a rielas de chichas y mi vieja no me dejaba eso de estéreo pero si me dejaba ir con el abuelo que no era problema con eso, pero era más despelote con el abuelo que con eso de estéreo y 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 así que y ¿Con quién empezó? Con José Tarantino, que era el papá de Osvaldo Tarantino, que empezamos juntos a estudiar en el Keano y yo lo abandoné. Así que estuve bastante tiempo estudiando con él y después, digamos, escuchando a unos, a otros, siguiendo estudiando después ya en otra proporción, ¿no? Por supuesto, uno va escalando. Sí, ya siempre estudiando con la forma de ir adelante, ¿no? Cuando usted estudiaba, por ejemplo, con Tarantino y usted estaba haciendo sus primeros pasos, ¿qué tan vos aprendía usted en ese momento? Bien, el primer toque para ti, Felicia. ¡Ay, qué lindo, desagradito! Hay una etapa que es la etapa del tango ese primitivo, que era el tango que Borges adoraba, porque dice que era muy alegre. A mí me gustó siempre el tango, el tango, el tango. Se puede arreglar muy bien todo, pero siempre que sea tango. Exactamente, que no se pierda la esencia. Por eso siempre seguí la forma, uno lo aprendió mucho con Roberto Firmo. Bueno, después vamos a hablar, eso es un capítulo importante. Como yo siempre digo en la enseñanza también, hay que escucharse uno cuando toca y escuchar a los demás también. Entonces aprendí que con las orquestas y eso, yo solamente, no solamente me escuchaba, yo sino escuchaba todo. ¿Qué hacía con trabajo? ¿Qué hacía el piano? Todas esas cosas. Entonces, por eso es que a Firmo le interesaba cuando hizo el cuarteto, después de Cambanelli, que fuera yo, porque yo lo seguía, porque nunca se tocaba igual. Depende de cómo estaba en ese momento, la acústica que había, una serie de cosas. Se improvisaba sobre el estilo, se improvisaba dentro de eso. Dentro de eso todo. Nunca se tocaba igual, dentro de eso. ¿Y en qué año llegó a la orquesta? A la orquesta en 1940. ¿En el 40? En el 40. Una orquesta muy grande tenía Firmo. Sí, y 16, músico total. ¿Cantaba Ignacio Murillo en ese momento? Ignacio Murillo y Alberto Dialli. Claro, sí. Y tenía una orquesta, me acuerdo, de las cuerdas de esa orquesta. Siempre fue de las cuerdas. De las cuerdas. Tan es así que siempre, 10 años le interesó las cuerdas de la orquesta Firmo. De Firmo. Bueno, uno de esos balses, sí, lo que hoy recordábamos, son esos balses criollos que componían nuestro Roberto Firmo. Claro, claro. ¿Tenemos algunos ahí entre los dedos? Gracias. 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 Gracias.